Coahuila vivió un domingo negro a causa del coronavirus, 33 fallecimientos en toda la entidad y ha sido el día de mayor letalidad desde que inició la pandemia. También se registraron 181 nuevos contagios en todo el territorio estatal. De las víctimas mortales, Saltillo acumuló la mayor parte de los decesos con 11, mientras que Torreón registró 10 personas fallecidas. En lo que respecta a personas hospitalizadas, Torreón se mantiene como el municipio con mayor número de camas COVID ocupadas, con 354. Saltillo tiene en este momento 227 hospitalizados, tanto en clínicas privadas como en hospitales públicos. En cuanto al total de fallecimientos, según el reporte de la Secretaría de Salud Federal, Coahuila registra 2,836 muertes ocasionadas por el COVID-19. El número de casos activos en Coahuila es de 1,446, además de que 30,269 personas ya se han recuperado de la enfermedad. El resto de los fallecimientos de ayer, además de los 11 en Saltillo, fueron 10 en Torreón, uno en Acuña, uno en Francisco y Madero, otro en Matamoros, otro en Monclova, dos en Musquis, uno en Ramós Arispe, dos en Sabinas y tres en San Pedro de las Colonias.